Se ve que hubo un accidente, estaban con la bandera amarilla y van a meter el safety car, viste que iba a la bañada Los salían a todo el vuelco y salían andando ¿Pero por qué algo le pasó a Alonso o no? No, se ve que alguno venga a repetir, se muestran que se fue afuera Un desastre por algún rato Pérd heartfelt Un desastre por algún rato O reproducedzo Un desastre Una criança Una criança Gracias.